Esta es la doctora Katie Hine de la Universidad de Harvard y en el encuentro de la American Association for the Advancement of Science nos contó que ella estudia la leche materna, la composición de la leche materna, pero atentos, lo que busca son diferencias entre cuando la descendencia es un hijo o una hija y lo hace estudiando monos resus y lo hace, dice, porque hace demasiado tiempo que es sistemáticamente lo mismo a través de individuos, y lo tomamos en cuenta, es obsequioso en nuestro ambiente, podemos ir a la negociación y comprar cualquier número de productos de bebida, y podemos comprar una fórmula infantil, así que ha habido este mito de que la leche de madre es bastante standard y entendido. Cuando en realidad sabemos muy poco sobre los miles de componentes bioactivos en la leche materna y lo que estos hacen para el bebé. La doctora Hine analiza la leche de monos resus en busca de las diferencias en azúcares, grasas, proteínas y otros componentes del sistema inmune y hormonales, y cómo estos afectan al desarrollo de los bebés. Lo que ha hallado es que, comparada con la leche real, las fórmulas para bebés y otras alternativas a la lactancia sí replican bien los aspectos alimenticios o nutritivos de esta, pero… ¿Para qué puede ser esto importante? Pues porque… …can allow us to perhaps enhance the formulas that are being manufactured, but even more importantly, it can influence how donor milks are selected in a neonatal intensive care unit. So for the most vulnerable infants, milk is going to exert the… It's going to have the most effect. It's going to matter the most for them. And if we can better understand how milk is personalized for specific infants, we can do a better job of finding the closest match for donor milks, just like you find the closest match for blood donors or bone marrow donors. Pero no vayáis a pensar que aquí se acaban los descubrimientos, porque lo más sorprendente del trabajo de la doctora Hine es que ha hallado que… Es decir, que la leche de la madre no es idéntica según el sexo de la cría. Por ejemplo… Esto se debe a que las hembras necesitan ser fértiles cuanto antes para maximizar sus opciones reproductivas, mientras que los machos, al poder impregnar a varias hembras a la vez cuando son adultos, no tienen la misma prisa, evolutivamente hablando, claro. Pero, ¿cómo puede darse esta situación? ¿Cómo empieza? The sex of the fetus seems to be specifically exerting an influence on how that mammary gland develops that then affects what milk is produced afterward. So you're going to have a very complex interaction between the fetus and the mother mammary gland that's going to set the stage for milk production prenatally. And then you can have behavioral interactions afterwards that have the potential to increase that difference, to minimize that difference, or maintain it. And right now that's still an open question. La ciencia, pues, viene a sugerirnos lo que ha sido de recibo para muchos durante mucho tiempo. Y ahora estamos por fin en camino de poder probarlo. Y es que millones de años de evolución han hecho de la leche materna algo complejísimo y esencial para nuestra vida de mamíferos. Pensadlo, por algo llevamos este nombre, mamíferos. Ahora bien, el mensaje que nos tenemos que llevar a casa es que... Given that, you know, there's so much to be studied, one of the things to keep in mind as we're doing work on breast milk and lactation is that mothers have gotten the message that milk is quite personalized and important. But at least in the United States, not as many mothers who want to are meeting their breastfeeding goals. And this really highlights the importance of meeting breastfeeding goals is, one of the most important things is having a supportive partner and having a support network to help the mother have all the options. For if you were missing the reasons, you know, support your women. The future of the species depends on it.